en este video les quiero explicar una de las consultas que normalmente nos hacen y es que colores de miyuki se despintan o pueden decolorarse para esto vamos a utilizar como guía la página de miyuki del fabricante y les voy a indicar en donde podemos encontrar esa información de igual forma nosotros en nuestra página en los productos ustedes ven que hemos colocado una cenefa una franja donde nosotros advertimos que los colores se pueden decolorar entonces esta información también está disponible en nuestra página digamos que tienen la advertencia cada color que puede presentar ese problema tiene como esa advertencia pero les voy a explicar para tener un poco más de información porque son tres características que pueden hacer que el el millón que pierda su color entonces vamos a ingresar la página de miyuki es esta página que ven acá vamos a ingresar donde dice si bits y vamos a ingresar donde dice del y cajón convertir perdón vamos a ingresar donde dice del y cacol color and durability listo entonces aquí vamos a tomar como ejemplo para explicar el color negro que es el db 0010 acá en esta parte donde dice ser la caja de búsqueda pueden colocar debe que es como la sigla de del y cabez y 0010 es el código del color el negro que son los colores pues que más se mueve entonces el millón que se puede decolorar por tres aspectos el primero que está deletreado con la letra son colores que se pueden pueden perder el color se pueden decolorar con el tiempo o por la luz solar ya es básicamente lo que dice en este en esta parte la característica ve son colores que pueden perder el color por la fricción o el contacto con el sudor o sea si vamos a diseñar piezas y que tengan contacto con el sudor y esta característica no esté bien pues en lo posible no evitar evitarlos pues para no tener problemas o reclamaciones con nuestros clientes la característica se son colores que se pueden alterar alterar su color por la fricción o sea cuando tomamos un trapo seco y empezamos a limpiar el accesorio entonces que es algo muy relacionado también con la fricción pero pues acá no es por el sudor sino solamente por el tema de fricción ya y la de son colores cuando aparece la letra n que vemos aquí son colores ustedes saben que hay algunos galvanizados y en los galvanizados normalmente se utiliza el níquel para evitar la migración del cobre sea para evitar que las piezas se vayan colocando como rojas entonces esos productos que tienen níquel aquí van a aparecer con una letra n si tiene el guión significa de que no tiene o sea no tiene problemas de níquel o sea no está hecho con níquel no tengo no contiene níquel y son productos pues que pueden tener contacto con la piel en caso tal de que no despinten por sudoración ya y básicamente eso es lo que dice acá que eso hay que tener cuidado en usar estos productos en joyería cuando tenga la n que tengan directa contacto con la piel ya porque porque puede producir alergias el níquel puede producir alergias listo entonces vamos a ver la nomenclatura el cero qué significa el cero significa que son productos que no tienen ningún problema en ninguna de las tres características o sea este no se va a decolorar por el sol ni por la sudoración ni por el limpiarlo ya cuando cuando un producto aparece con ceros significa que no va a tener ningún problema cuando aparece el guión significa que puede tenerlo puede tener ese problema por eso hay que trabajarlo con cuidado digamos o hay que tener ciertos cuidados con el producto digamos que pudiera tener ese inconveniente y la x significa que no tiene una durabilidad fuerte y que requiere mucha atención para su uso entonces cuando veamos que un color acá tiene la x debemos de tener de fijarnos en cual si es por su sol si es por su duración o si es por fricción para mirar a ver de qué forma usamos entonces se preguntarán porque miyuki vende colores que se que pierden el color porque miyuki no nació y además vende sus productos sus délicas también para realizar productos como cuadros ya se hacen unos entramados con diferentes técnicas para hacer cuadros ustedes pueden ver de pronto poco más de esa información a ver de pronto por acá como estos ya este tipo de tramas y cuadros ustedes los pueden se pueden hacer y esto pues no va a tener ni el contacto directo con el sol ni va a tener sudoración ni se va a tener se va a limpiar normalmente cuando se hacen estos este tipo de diseños pues se le coloca un vidrio para protegerlo ya entonces esa es la razón por la cual miyuki vende algunos productos que se pueden decolorar volvamos al cuadro recordemos que es acá donde dice delica color and durability entonces aquí si nosotros no le colocamos en la caja de búsqueda ningún color pues él no es la tabla completa y aquí vamos a poder identificar qué colores pueden despintar y que no para simplificar un poco este proceso es que nosotros hemos colocado esta franja que nos advierte de que el color en algún momento se puede se puede ir cambiando o se puede colorar pero pues si ustedes quieren tener mayor detalle por ejemplo si colocamos el debe 005 que es este color de acá pues aquí no nos en nuestra página no mostramos ninguna advertencia pero podemos escribir el color debe 05 y vemos que es un color que no tiene níquel y que no va a tener ningún problema ni por sol ni por sudoración ni por fricción entonces esto es básicamente lo que como las condiciones o las características por las cuales los colores de mijoqui se pueden se pueden decolorar ok entonces espero que esta información sea de mucha utilidad que en el momento en que vayan a comprar si quieren si gustan puedan puedan validar esta información pero como les digo nosotros lo que estamos haciendo es que evitamos traer esos colores cuando los identificamos sin embargo hay clientes que a pesar de que conocen y le advertimos sobre la situación nos lo piden listo entonces espero que esta información sea de mucho valor para ustedes para poder identificar y conocer cuáles son esos colores de miyuki que pueden decolorarse o desteñirse muchas gracias